¡Ojo! ¡Levántate Román! ¡Levántate la lanza! ¡Hola amigos! ¡Una vez más! Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión nos toca simular el segundo combate para Royal Rumble 2022. Y hablamos de la lucha por el campeonato universal entre dos ex hermanos, dos ex The Shields, Seth Rollins vs Roman Reigns con el campeonato universal en juego. ¡Así es amigos! Ahora nos toca simular este combatazo entre dos ex mejores amigos, dos luchadores que realmente se conocen a la perfección. Recordemos que los dos llegaron a WWE juntos, los dos crecieron juntos, los dos revolucionaron el mundo de la lucha libre en equipos con The Shield juntos, los dos se enfeudaron juntos y bueno, al parecer esta es una rivalidad que no tiene fin. Y ahora lo más importante es que el ganador se va a llevar el campeonato universal. Este es uno de los combates que más expectativa ha traído en los fanáticos, y es que sabemos lo que son capaces de hacer los dos. Así que bueno, sin más palabreos, vamos con nuestro SmackDown vs Road 2011. Recuerden que los CAUS siempre les van a estar apareciendo en el transcurso del video en una tarjetita, porque ya se encuentran en el canal. Así que bueno, habiendo dicho eso, sin nada más que decir, ¡Vamos a comenzar! Y bueno amigos, ya estamos listos con nuestra Playstation 2 para arrancar con el combate entre Roman Reigns y Seth Freakin' Rollins por el campeonato universal. Pero antes de comenzar con el video, vamos con el correspondiente spam. Recuerden que tengo un canal de Spotify abajo en la descripción, les dejo el enlace para que vayan a checar los podcasts que se van a estar subiendo por ahí. Si quieres conocer mi opinión acerca de lo que sucederá en Royal Rumble, abajo en la descripción estará un podcast que estaré subiendo después, analizando el evento y también dando los resultados. Así que bueno, espero contar con su apoyo. Y habiendo dicho eso, pues ahora sí, ¡Vamos al combate! ¡Gracias! 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 Suena la campana amigos! ¡Y ha comenzado la lucha por el campeonato universal! Roman Reigns vs Seth Rollins finalmente se vuelven a ver las caras. Y en esta ocasión con el título máximo de SmackDown en juego Ahí vemos a Rawlings atacándonos con patadas desde el comienzo Ahí le esquivamos, vamos Jefe Tribal que no es ningún problema derrotar a Seth Rawlings Ya lo habíamos hecho anteriormente Y por qué no ahora en Royal Rumble Uy, contra el poste, contra el poste no llevamos ni 5 minutos y ya estamos destrozándolo todo Ahí está la silla eléctrica, pero ojo que Rawlings va a reaccionar el candado a la cabeza Las cuerdas, la quebradora y la desnucadora Ojo Rawlings contraatacando muy bien Ojo que tengo que estar muy concentrados en esta lucha Ahí lo llevamos, a ver, vamos Jefe Tribal, yo sé que tú puedes Vamos atacando con puñetes directos al rostro de Rawlings Y ahí está el suplex Pan comido para el Jefe Tribal, pan comido Ojo que Seth Rawlings nos lleva hacia afuera del ring Y cuidado que Rawlings puede volar Cuidado con eso porque Rawlings se puede sacar de la manga movidas aéreas Por ahí lo llevamos contra el esquinero nuevamente Y ahora vamos a ver qué hacer Uy, castigamos la zona abdominal de Rawlings Preparándolo para una buena lanza A ver, ahora sí, creo que lazo Ahí está el primer lazo y el segundo lazo Que le arrancamos la cabeza al ambicionario Seth Rawlings Y ahora vamos a llevarlo contra las cuerdas Llévalo contra las cuerdas, Román Nooo, mucha fuerza Le apliqué mucha fuerza y lo saqué hacia afuera Pero bueno, la diversión también puede continuar aquí Así que no hay ningún problema Uy, me reversó las patadas de Rawlings Y me lleva contra... Otra vez me subió al ring Pero en esta ocasión me hace daño en la cara Ojo que Rawlings es bastante marrullero Y como digo, por ahí puede sacarse de la manga A varias movidas que le pueden dar la victoria Vamos Rawlings Yo ya sé que quieres luchar conmigo Ahí está el lazo Lazo, bienvenido nuevamente al ring Seth freaking Rawlings Y... no, otra vez me reversó Rawlings Todo me está reversando Ojo que me está reversando varias movidas Uy, las patadas cruzadas nuevamente Por parte de Seth Rawlings A ver, ¿qué vas a hacer? No, el suplex ¿Qué va a hacer? No, terminó en una especie de rompecaras Ojo Rawlings atacándome fuerte Ahí está, otra vez con el codazo Ojo A ver No, Roman Vamos, apunta bien No, ahí están las patadas para Rawlings Ay, pero me reversa todo, gente Me está reversando todo, absolutamente todo No, se me va a aplicar Urranacarrana Uy, qué bueno es una urranacarrana Que me terminó lastivando completamente todo A ver, vamos ahora sí a reaccionar Vamos Ahí está la Samu Y la Samuana Vamos, jefe tribal Yo sé que tú puedes Yo confío en ti Nuevamente contra el esquinero Y si él me hizo una urranacarrana Pues yo voy a responder Con un superplex Ahí va Ahí va, Roman El superplex Vamos Conectando la perfección Vamos a llevar la lucha Vamos a divertirnos un poquito En las afueras del ring No, contra el esquinero No, Roman Ahí está Pero bueno Castigamos a Rawlings Que es lo importante Es lo importante otra vez Contra el esquinero No sé qué pasa Quiero llevarlo hacia afuera Y lo termino llevando Hacia el esquinero Pero ahora sí No, otra vez ¿Qué está pasando? Bueno, en fin Creo que me sirve Me sirve, claro Todo me sirve Si es que no me reversa Rawlings Como en estos momentos Lo está haciendo La desnucadora Uh, me recupero Ahí está el jefe tribal Uy, pero qué buena manera De recibirnos Rawlings Gracias por recibirnos De esa manera Qué gentil No, no Ahí nos devuelve otra vez Vamos Que se nos va el poder Se nos va el poder No, 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 no Ahí está Lo reversamos a Rawlings Vamos Vamos Que sí se puede Román No, vamos El candado No No, se nos va el poder No puede ser Pero bueno El abrazo de Dios Hoy el suplex Qué desgracia Desperdiciamos Un finisher Amigos Un finisher Y desperdiciamos Sobre todo Nuestro comodín Que es de levantarnos Cuando estemos en problemas Ya no lo vamos a poder usar Lamentablemente Qué lamentable Román A ver Vamos a La clásica No, vamos a desmantelar La mesa Vamos a hacer que Rawlings Sufra por meterse Con el jefe tribal Por llegar desde Raw Hasta SmackDown Hacernos la vida imposible Como ahorita Nos subió al ring Vamos Rawlings No me da huez la fiesta No me No me la dañes Porque yo quiero llevar La lucha hacia afuera Ahí está Reversamos por fin Algo que nos sale bien Y hacia afuera Te fuiste Te fuiste Rawlings Y ahora sí Yo creo que vamos a hacer Algo medio interesante ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos Vamos Román Vamos Román Ahí están los puñetes Vamos Román Vamos Román Reacciona Román Vamos Ahí está el lazo La cuenta Ojo que la cuenta Puede la cuenta Perjudicarnos Ahí está El antebrazo El antebrazo Vamos Vamos Román No ¿Qué haces Román? Vamos Ahí está el lazo Seis Seis Que la cuenta Va por seis Ojo Levántate Román Levántate La lanza Lanza En las afueras Del rey Yo creo que esta No te levanta Rawlings Lo siento Pero tenía que hacerlo Vamos Sube Sube que te estoy esperando No No pensé que ibas a reaccionar De esa manera Rawlings La DDT La DDT Ojo Vamos Román No ¿Qué va a hacer? Uy Qué hueso Creo que se mató El solo Pero me castigó Al final Eso fue una especie De No sé Qué fue Pero bueno En fin Las movidas de Rawlings Pueden ser increíbles En ciertos momentos Pero bueno Vamos Kevin Tribal Ahí está el lazo Si se dan cuenta Rawlings Está lastimado Y yo todavía Camino normalmente No Rawlings Ahí está Vamos Vamos El puñete Para Rawlings Y ojo La patada Otra vez Me está haciendo la vida imposible Me está haciendo Sufrir Uy Ahí terminó En quebradora Uy Qué fue Es un 400 Un mini 450 No Vamos Reversa Roman Por favor Reversa Todo lo que te haga No Vamos 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 Que sirva Por favor El R2 Ojo Que Rawlings Está tomando el control De la lucha Ya me estoy asustando Ya me estoy asustando No Ahí está Vamos Roman Vamos Roman Vamos Roman Levántate Roman Por favor Romancito Yo confío en ti No me hagas esto No me hagas esto Roman Vamos 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 Ahí vamos A recuperarnos No Rawlings Ole Te mataste solo Vamos Ahora sí Yo creo que Ahora sí Vamos a Acabar con la lucha La lucha se nos está Tornando un poco Complicada Nos está haciendo La vida imposible Ahí está Otra vez El suplex Y ahora vamos Y ahora vamos Con la desnucadora Roman Reigns Nuestro jefe tribal También vuela Así que Ahí está Desde la tercera cuerda Lastimando La cara De Rawlings Y yo Voy a hacer esto Esto es clásico En las luchas ¿Qué hace el referee? El referee me oye Vamos Que se puede Vamos Que se puede Ahí está El lazo El lazo No Pero el referee Se levantó Quería Quería lastimarlo Obviamente Pero que se quede En el suelo Un rato No que se levante La zambullida Samoana Vamos Ahí está El No me sale Igual Pero en fin Vamos a lanzar La lanza La spear Spear aplicada A la perfección Cuénteme Rebrino La cuerda Dos Tres Ay Diosito Estaba tan cerca De la cuerda Que pensé Que la iba a agarrar Y me iban a Cortar La cuenta He triunfado He retenido Roman Reigns Sigue siendo El campeón Universal Algo que puede Pasar Ojo gente Que el jefe tribal Puede destronar A Seth Rollins Pero también puede ser Al revés Es un resultado Muy impredecible En esta ocasión Jugué con el jefe tribal Porque es el jefe tribal Ahí está Nuestro jefe tribal Roman Reigns Sigue siendo El campeón Universal El World Heavyweight Champion Ustedes me entienden Pero en fin Ahí está Roman Saliendo con su título Derrotando Seth Rollins Con una tremenda Spear Rollins Ojo con los pisotones Porque la lucha Puede ser pisotón Lanza Pisotón Lanza Puede ser muy interesante Es una lucha Que le tengo mucha fe Que tengo mucha expectativa Y vamos a ver Que sucede En el Royal Rumble Por el momento Roman sigue siendo El campeón universal En el SmackDown Versus Rogue 2011 Mi jefe tribal Tu jefe tribal Recuerden Ya Reconózcanlo Y bueno amigos Hemos llegado a la parte Final de este video Espero que les haya gustado Esta simulación Entre Roman Reigns Y Seth Freaking Rollins Lucha Que tiene muy hypeado A los fans Lucha que puede ser Muy interesante Y lucha Con un resultado Que es Muy impredecible Por el momento Como les mencioné Roman Reigns En el juego Sigue siendo el campeón Pero quien sabe En la vida real No te olvides De seguirme En todas mis redes sociales Abajo en la descripción Te dejo todos los enlaces De Instagram Y también De mi canal De Spotify Para que vayas A checar los podcasts Que se van a estar subiendo Por allá No te olvides Tampoco de dejar Tu buen like De suscribirte Y activar la campanita Para más videos Así Que se esperan De esta lucha Abajo en los comentarios Me lo hacen saber Igualmente Cual es su favorito Abajo en los comentarios Me lo hacen saber Que yo los voy a estar Leyendo Un anuncio Antes de irme Porque estaré reaccionando A Royal Rumble En vivo Y en directo En mi canal Estaré dejando Un enlace De Discord O de Meet No sé Ahí estaré Viendo que funciona mejor Para que se puedan unir Al directo Y reaccionen conmigo Si así lo desean Yo sé que mucha gente Muchos youtubers Lo hacen Pero espero contar Con su apoyo Así que bueno Ahí los veo Sin nada más que decir Amigos Como siempre les digo Se me cuidan Un abrazo Y hasta la próxima Chau 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 ¡Gracias por ver!